Llegó el día. Este domingo 22 de octubre será un día determinante, no sólo para Argentina, sino para toda la región. Y es que el probable triunfo electoral de Javier Milei representaría el acceso al poder, por fin, de una derecha real, militante, sin complejos, con una real agenda política que impulse la causa de la libertad, recupere la economía argentina, el sentido común en la sociedad y confronte sin titubeos las mentiras instauradas por la peste progresista. Desde hace décadas, la economía argentina vive un proceso de constante deterioro que evidencia una vez más en la historia lo nefastas que son las políticas socialistas y los estatismos. Repasemos algunos datos. Según el ranking de la Fundación Heritage, en una lista de 162 países, Argentina ocupa el puesto 144 de libertad económica, con menos 0.3% de crecimiento anual compuesto a 5 años, 11.5% de desempleo y casi 140% de inflación anual, así como una deuda pública del 80.9% del PBI. La realidad descrita contrasta con la prosperidad que tuvo Argentina hasta mediados del siglo XX. Según estudios del Madison Historical Statistics, en 1895 y 1896, Argentina tuvo el PBI per cápita más alto del mundo, superando inclusive a países como Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Australia y Nueva Zelanda. Esta prosperidad dio lugar a que entre 1880 y 1940 se produjera una gran migración europea hacia Argentina, especialmente de Italia, ya que en esos tiempos era igual migrar a Nueva York que a Buenos Aires. Sin embargo, ¿qué sucedió? En 1946 llegó al poder trágicamente Juan Domingo Perón y tres años después modificó la Constitución de 1853, que se basaba en las ideas liberales de Juan Bautista del Verde. A partir de ese momento, se empezó a desmantelar el exitoso modelo que había hecho prosperar a Argentina, reemplazándose el liberalismo económico por el intervencionismo estatal, los subsidios, el aumento desmedido de la burocracia y el crecimiento elefantiósico del Estado. Así mismo, se fueron incorporando irresponsablemente los llamados derechos sociales, normas que en su búsqueda de la igualdad material generan que el Estado le quite a unos para darle a otros, lo que siempre acaba empobreciendo a todos. Por supuesto que este proceso pernicioso vino acompañado de muchísima demagogia, que puede resumirse en la siguiente frase infame de Eva Perón, Allí donde hay una necesidad, nace un derecho. Este eslogan peronista resume la mentalidad de la nefasta izquierda que no ha parado de empobrecer sistemáticamente a la nación argentina, una izquierda desesperada ante la inminente victoria de la libertad avanza. Este partido une a liberales y conservadores, antes alienados y hoy convertidos en aliados naturales, no solo comprometidos con la batalla cultural, sino con medidas económicas y sociales demostradamente sensatas y exitosas. Mi ley tiene muy claro que para reflotar a Argentina y acabar con la casta, se tiene que retomar la senda de Alberti. Y para ello, nada mejor que el plan Motosierra. Para empezar, mi ley reformará a la administración pública para reducir sustancialmente el gasto social y hacer que el Estado deje de ser una agencia de empleos y un centro de premios para los amigotes. En base a esto, mi ley propone eliminar ministerios y privatizar empresas públicas. Otro punto importante es una reforma laboral que acabe con la capacidad de extorsión del aparato sindical argentino, limitando el derecho de huelga en general y eliminándolo en los empleados estatales y de servicios esenciales privados. Paralelamente, se tomarán medidas de flexibilización laboral a fin de generar más trabajo y reducir la informalidad, como también disminuir la carga laboral que pesa sobre los hombros de los empresarios argentinos. Otro objetivo relevante es terminar con el asistencialismo crónico, reinsertando a miles de argentinos al sistema económico de mercado real, no aquel creado por el Estado, ficticiamente, para así acabar con su dependencia del Estado, algo de lo que se ha valido a la izquierda peronista por durante décadas para seguir cosechando votos. La reducción de impuestos es otro punto esencial. Argentina tiene actualmente una presión tributaria del 40% del PBI, inaceptable en un país con su ingreso per cápita. Por ello, como buen libertario, Milley se encargará de hacer que el Estado deje de quitarle dinero a los ciudadanos. Por ejemplo, los impuestos al comercio exterior se eliminarán o se reducirán a niveles cercanos a cero. Todas estas medidas económicas, además, permitirán abrir el país al comercio exterior y captar inversión extranjera para generar empleo y reducir la pobreza. Argentina al fin tendrá una economía verdaderamente abierta. El domingo no es imposible que Milley triunfe en primera vuelta, para lo cual necesitaría sacar 40% de los votos, llevándole una diferencia de 10 puntos a quien quede en segundo lugar. O, en su defecto, sacar 45% sin importar lo que obtenga el resto. Considerando que las últimas encuestas le dan entre 30 y 35% de intención de votos, y que al igual que en las elecciones PASO, sabemos que las encuestadoras se han equivocado, y que Milley cuenta además con un voto escondido no menor, si el margen de error se inclina en su favor y acude más gente a votar, yo creo muy posible que pueda superar en primera vuelta el 40%. Para terminar, y al margen del económico, Milley aboga por un plebiscito para eliminar la ley del aborto y rechaza el mito de los 30.000 desaparecidos por la dictadura militar. Estas posturas evidencian que es un candidato sin miedo a expresar sus convicciones y dispuesto a defender la vida y a dar la batalla cultural sin titubeos. Esta actitud lo ha convertido en un fenómeno entre los jóvenes, y de ganar daría un duro golpe al socialismo y al progresismo latinoamericanos, cuyas acusaciones de fascista o ultraderechista quedarían silenciadas una vez más bajo el grito esperanzador y enardecedor de ¡Viva la libertad, carajo! Una llama ardiente que espero se incendie fervorosamente y se esparza por toda nuestra región.